¿Qué es el flujo magnético? Para comenzar, primero tenemos que saber qué es el flujo magnético. Como una forma de contabilizar el número de líneas que atraviesan un área determinada. Carl Friedrich Gauss introdujo la noción de lo que conocemos como flujo magnético. El flujo magnético lo definió como el producto de la intensidad del campo magnético por el área de la superficie que va a ser determinada. La fórmula para representar esta definición se presenta así. La phi, que es el flujo magnético, que es la letra y, B, el campo magnético, y el A, que es el área de la superficie. La B, que es la magnitud de los campos magnéticos, está representada en la unidad T, que es de Tesla. El área de la superficie se representa con una unidad de metros cuadrados. Esto no quiere decir que el flujo magnético tiene una representación de T por metro cuadrado. Esta unidad se transforma a Weber. Esto no siempre se representa de la misma forma. Por ejemplo, en este caso es cuando la superficie es perpendicular al campo magnético, que eso vendría a ser el flujo máximo. Cuando esto sucede, pues se supone que el flujo magnético es igual al campo magnético por el área. Pero cuando esto no sea así, es decir, cuando no esté la superficie perpendicular al campo magnético, existirá un ángulo que formará un vector. Este vector será formado entre el campo magnético y el área de la superficie. Cuando esto suceda, la fórmula quedará de la siguiente manera. Flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el seno del vector, que nos quedó de la intersección entre el campo magnético y el área de la superficie. Ahora debemos conocer que existen tres situaciones en las que se puede presentar un flujo magnético. Una de ellas es la que hemos estado hablando, que es la del flujo máximo. Esto sucede cuando todas las líneas del campo magnético cruzan la superficie. Esto pasa cuando el área de la superficie es perpendicular al campo magnético. Otra situación, y es el flujo nulo. Esto quiere decir que no existen líneas de campo que atraviesen la superficie. Esto pasa cuando la superficie es paralela al campo magnético, o sea que su ángulo es cero. Por lo tanto, seno por cero es cero. Esto quiere decir que al multiplicar cero por las otras dos variables, al final nos va a dar cero. El último caso no es igual a las anteriores. Esto quiere decir que existe un ángulo que no es inicial y noventa. Por lo tanto, se aplicará la fórmula que vimos anteriormente, que es flujo magnético por el campo magnético del área del seno del ángulo. Ahora pasaremos a realizar ejercicios sobre la ley de Gauss del campo magnético. ¿Cuál es el flujo magnético generado por una intensidad de 0.02 tesla que atraviesa una superficie de 3.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados y forma un ángulo de 40 grados con la dirección del campo? En este problema podemos observar que se cumple la última de las tres situaciones que mencioné anteriormente. Por lo tanto, la fórmula queda así. El flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo. Despejando los valores quedan 0.02 tesla por 3.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por el coseno del ángulo, que es de 40 grados. Entonces, el resultado será, al despejarlos, al realizar esta operación, nos queda que el flujo magnético es igual a 5.3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora, un segundo problema. ¿Cuál es el flujo magnético generado por una intensidad de 0.4 tesla que atraviesa una superficie de 1.5 por 10 a la menos 2 metros cuadrados en forma perpendicular? Como dice que es en forma perpendicular, eso quiere decir que el ángulo es de 0 grados, por lo tanto, coseno por 0 es igual a 1. Y esto se omite en la fórmula, quedando de la siguiente forma. Flujo magnético es igual al campo magnético por el área. Despejando los valores nos queda que el flujo magnético es igual a 0.2 tesla por 1.5 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y nuestro resultado será, nuestro resultado de esta operación es 6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Siguiendo con este problema, si la forma en la que atraviesa fuera paralela, sería que el coseno del ángulo sería de 90 grados. Por lo tanto, coseno de 90 que es igual a 0, haría que todo lo demás se volviera a 0. Por lo tanto, este flujo sería nulo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.